¡Ah! ¡Uh! ¡Yeah! Perdimos el pecho Y dice Tú quieres que te lleve a mi habitación A mi habitación Repito los dos Haciendo el amor Haciendo el amor Tú quieres que te lleve a mi habitación A mi habitación Repito los dos Haciendo el amor Haciendo el amor Repito los dos Haciendo el amor Tú quieres que te lleve a mi habitación Yo quiero amarte Besarte Tocarte Saciarte Mi habitación Yo soy maria Tocarte Y si te lleve a mi habitación Haciendo el amor En mi habitación Una obsesión Un sol Sensación De tocar Te llevo a mi habitación Y tomamos Siguiente vuelo Siguiente Yo me entero Siguiente el pelo Haciendo el tiempo Suelto Y tu empeño Haciendo de que el dueño Tú sabes que te quiero Tú sabes que te anhelo Vivo el sueño No puedo Porque no es lo que te enseño Esto es lo que suena Pimón, party Hola, mano arriba Tú quieres que te lleve a mi habitación A mi habitación Pimón, party Pimón, party Pimón, party Haciendo el amor Haciendo el amor Pimón, party Tú quieres que te lleve a mi habitación A mi habitación Pimón, party Pimón, party Pimón, party Haciendo el amor Pimón, party Yo te imagino en todos mis sueños Estamos en mi cama Yo siendo tu dueño No te miento saber que te hablo en serio Si no estás conmigo Yo no te muero de no poder tocarte De no poder besarte De no poder sentirte Por eso, mami, yo estoy triste Evidente Mi vida para mí sí existe Justito, no, no, por favor Mi amor Yo te estoy sintiendo Si yo te doy calor Mi amor Tú me quieres decir No voy a hacer un sueño No te voy a mentir Tú sabes que te da Solo que te dejes en la cama Esto es lo que suena B, 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 L Tú quieres que te lleve a mi habitación A mi habitación Juntito a los dos Juntito a los dos Haciendo el amor Oh, 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 oh Bien, 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 bien Chiquito, gracias Gracias Vale, vale Vámonos Somos del